Y en el video de hoy vamos a hablar sobre algunas de las preguntas que ustedes me han dejado en muchos de mis videos. Principalmente en los videos de los bancos online y en el video de cómo ganar dinero con tu vehículo. Y una de las principales preguntas que recibo de las más comunes es cómo puedo depositar dinero en mis bancos online. Bueno, estos bancos online no tienen presencia física, o sea no tienen una oficina en la que tú puedes entrar y depositar el dinero como todos los otros bancos. Así que tendrías que utilizar un servicio que por lo general es gratuito. En tiendas como Walgreens, farmacias como Walgreens, CVS, te permiten ir con tu número de cuenta de banco y depositar el dinero. Puedes hacerlo en Walmart también o en algunos otros establecimientos como Western Union, por ejemplo. Te permiten depositar dinero en una de tus cuentas. Estamos hablando de cuentas como Sofi, como Discover, como Alive Bank, que estamos hablando de cuentas como Chime, todas Chime. Todas estas cuentas que les he mencionado en el canal que son de presencia online solamente, o sea que no tienen una tienda física. Puedes depositar dinero en esa cuenta de esa misma manera. Otra pregunta que recibo es cómo puedo retirar el dinero de esta cuenta. Bueno, pues generalmente puedes hacerlo a través de un cajero, como en casi todas las demás cuentas, o sea en todas tus cuentas regulares. ¿Qué pasa? Que puede que no vayas a encontrar un cajero con el nombre específico de tu banco. Si tienes Chime, si tienes Chime, si tienes Alive Bank o si tienes Discover. ¿Cuáles cajeros puedes retirar dinero? En el caso de Alive Bank, por ejemplo, te dan 10 retiros al mes en que cuando tú retires tu dinero en efectivo, si te cobran, ellos te van a devolver todo el dinero que te cobraron. Así que será el retiro completamente gratis. 10 retiros al mes completamente gratis. En la gran mayoría de estos, bueno, pues te dan un rango, como en Yota, por ejemplo, te dan un rango, te dicen cuáles son las estaciones en las que puedes retirar el dinero, cuáles son las ATM en las que puedes retirar el dinero sin ningún tipo de costo. Otra pregunta que también se repite bastante en cuanto a la parte de los bancos es si puede utilizarse con algún servicio de traspaso de dinero como Sell, por ejemplo, Seller. Sí, sí puede utilizarse con casi todos los servicios. Puedes utilizarlo con PayPal, puedes utilizarlo con Seller, puedes utilizarlo con Google Pay, puedes utilizarlo, si no me equivoco, también con Apple Pay. También puedes utilizarlo con Cash App. Todas estas aplicaciones no están nativas en la aplicación de tu banco, pero si descargas la aplicación, por ejemplo, de Sell, puedes conectar tu banco con la aplicación de Sell y ya puedes utilizar Sell con tu banco. Para poder retirar grandes cantidades de dinero sí es un poco más complicado. Bueno, está la opción de hacer un cheque, puedes solicitar una chequera, escribir un cheque y canjear ese cheque en algún tipo de tiendas, bancos, farmacias, donde sea que te acepten el cheque. Puedes también llamar directamente por teléfono y solicitar la transferencia a otra cuenta de una cantidad mayor si quieres el dinero. Pero estos bancos online no vienen de hecho para que tú muevas grandes cantidades de dinero. Es básicamente para que tú tengas una cuenta de ahorro y una cuenta de gastos regular. Si quieres estar haciendo retiros de mucho, mucho dinero, pues sí es más recomendado tener una tienda física, un banco que tenga presencia física, donde puedes directamente ir a la tienda a retirar el dinero. Puedo, otra pregunta que recibo también es si puedo hacer una cuenta de bancos en los Estados Unidos si vivo en el exterior. La respuesta es sí. Es un poco complicado, es un poco difícil. Necesitas reportar ingresos o necesitas reportar lo que sea que esa cuenta de banco te pague a los Estados Unidos. Y también necesitas justificar cuál es la razón por la cual tú quieres abrir una cuenta de banco en los Estados Unidos. Así que la información no es completa y no pretendo que este video específicamente sea de decirte cómo puedes abrir una cuenta en los Estados Unidos si no tienes, si no vives en los Estados Unidos. Así que eso vamos a ver si lo trabajamos en otro video sobre cómo podrías abrir una cuenta en los Estados Unidos sin vivir en los Estados Unidos. Así que, bueno, también hay muchas de las quejas que veo que dicen que no tienen tiendas, que no tienen cajeros. Sí, por eso son bancos online. Y la idea de los bancos online es que te van a pagar más dinero en intereses por el dinero que tú tienes ahorrado. No estoy tratando de decir que el banco online es el mejor banco del mundo porque sí, no tiene tienda física y a veces se puede complicar en algunas cosas que quieres hacer con tu dinero. Pero sí estoy diciendo que los bancos online te ofrecen mejor pago de intereses por tu dinero que cualquier banco con tienda física. Y eso está más que probado. Ningún banco con tienda física, bueno, sí puede haber alguno como, por ejemplo, Capital One que tiene algunas tiendas físicas puede ofrecerte algún interés un poquito más alto. Pero ninguno parecido a los intereses que te dan los bancos online. Y esa es la idea. Es una cuenta de ahorros que utilices en un banco online a la cual deposites dinero con tu cuenta de cheque normal. Depositas dinero, dejas que ese dinero acumule intereses. Luego lo retiras a tu cuenta de cheque normal si así lo deseas. O si tienes la tarjeta, puedes utilizar la tarjeta de ese banco para hacer tus pagos. Otra pregunta que recibo sobre el asunto de cómo ganar dinero de tu vehículo es que a muchas personas les ha agradado la idea de utilizar su vehículo como anuncio para poder ponerles algunos stickers y para poder anunciar, anunciar básicamente algún tipo de compañía, algún tipo de servicio en tu propio vehículo. Y así salir y dar una vuelta y ganar dinero con eso, ganar dinero con tu vehículo. No existe una aplicación específica que sirva para todos los Estados Unidos. Básicamente puedes anunciarte de manera local yendo personalmente a alguna de las tiendas o alguno de los servicios que te gustaría, por ejemplo, anunciar en tu vehículo. Algunos estados sí tienen algunas aplicaciones que pueden servir para esto directamente, pero no es algo general. Así que no voy a ponerme a buscar la información de todos los 50 estados o el exterior una por una para poder decir cuáles son. Así que eso es algo ya que sería bueno que investigasen por su propia cuenta sobre si existe o no una aplicación que le permita hacer eso. Y si no, pueden hacerlo de manera local, anunciándose con negocios locales o quizás con negocios grandes, como por ejemplo algún tipo de supermercado que sí sea un poquito más grande y ellos estén dispuestos o si lo hagan paguen por algún tipo de servicios de anuncios en tu propio vehículo. Otra cosa es que si requieren un año de licencia, todos los servicios, no todos, pero si los servicios, por ejemplo, como Uber, Lyft, el mismo Amazon, Flex, todos estos servicios que requieren que tú utilices tu vehículo van a pedir que tú tengas mínimo un año con tu licencia de conducir. Lo que quiere decir es que si tienes menos de un año con tu licencia de conducir, ellos asumen que no eres muy experimentado conduciendo. Y dado que ellos ponen su seguro en tu vehículo, si tienes algún accidente o pasa algo mientras estás conduciendo con alguno de estos servicios, como Amazon, por ejemplo, Amazon Flex, ellos son responsables y el seguro de ellos es el que va a actuar. Así que ellos limitan a la cantidad de personas que pueden entrar diciendo que vamos a requerir que tengas al menos un año conduciendo con tu licencia para así nosotros saber que eres al menos una persona que no va a tener gran cantidad de accidentes. Quizás no tiene mucho sentido, pero así es como muchas de estas compañías lo ven y es por lo que ellos requieren que tengas un año de licencia al menos. Sí, si no tienes documentos como la seguridad social es difícil, pero necesitas tu licencia de conducir, pero algunos estados también te permiten sacar una licencia de conducir con tu ITIN number. Puedes solicitar un ITIN number también, no importa si tienes o no tienes documentos regulares, puedes solicitar un ITIN number a la IRS y con ese ITIN number puedes sacar una licencia de conducir. Muchos estados permiten esto, tampoco es una información que puedo decirle cuáles estados lo hacen, cuáles estados no lo hacen. Puedo decirle, por ejemplo, que New Jersey sí lo hace. Conozco a alguien que sacó un ITIN number y consiguió una licencia de conducir completamente legal con su ITIN number. Si quieren hacer eso, pues pueden investigar un poquito más llamando al Departamento de Vehículos de New Jersey, preguntándole qué requieren, qué necesitan para sacar una licencia de conducir. O puedes llamar al Departamento de Vehículos de Motor de tu estado y preguntarle si puedes sacar una licencia de conducir solamente con un ITIN number. Esa sería una opción que algunos estados sí tienen disponibles. Y para no hacer el video mucho más largo, hasta aquí voy a dejar esta sección de respuestas. Si tienes alguna otra pregunta sobre alguno de los videos anteriores o sobre lo que hablamos en este video, pues déjamela ahí abajo en los comentarios que si no te la respondo un mensaje estaría haciendo un video de respuesta. Prontamente también para tratar de ayudarlos con cualquier otro tipo de duda que tengan. Espero que este video les haya servido de algo. Suscríbete si no estás suscrito y también dale like a este video. Hasta la próxima.